¡Hola, mal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Tantos tiempos sin verlos. Bueno, ya que se acerca Halloween, estoy teniendo muchos videos especiales de Halloween. Y este va a ser el primero. Este va a ser un tutorial de maquillaje de terror. Así que, ¡vamos a comenzar! Ahora sí, con maquillaje blanco. Comencemos con el terror. ¡Ah! Ya estoy usando este tipo de maquillaje que les puedes comprar en el súper o les puedes pedir. Bueno, aquí están, son estos. Bueno, aquí estoy más o menos con bloqueador. Y bueno, el segundo paso va a ser... Vamos a aplicar las sombras, como las ojeras. Y acá. Así que... Comencemos aquí. Hola. ¿Recuerdas hacer esto con negro? A ver. Lo voy a hacer con un muñeco, ¿sabías? Parece que tengo un muñeco, ¿sabías? Sí. Cerra los ojos. Ya, ya, ya. Cerra. Un poco. Ok. Ahí vamos quedando. Ahora nada más vamos a hacer de los toques finales para que se vea más... Se vea mejor. Ya casi terminamos. Realmente este maquillaje es muy sencillo. Es como de una niña espectro, ¿no? Y ahora el toque final. ¡Ja!